Aplausos Aplausos Hola, segurament els autors del funcionari m'han animat també a escriure un petit guió Donareu, doncs m'agradaria que, almenys així m'imagino, que els col·leccionistes dels de Déu i Déu Aplausos 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 Arquetipo Aplausos 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 Arquetipo Definido exclusivamente para el audiovisual, el arquetipo es el personaje, el espacio, la película modelo, que se repite en los mites del cine, que está en el fondo común de la humanidad y que proviene de la fábula... Eroquismo Surge desde los inicios del audiovisual Los primeros besos Y los filmes documentales De los hermanos de Mier Gracias por ver el video Cambio de las fortunas Tanto de la mala Como la buena suerte Y a la inversa La metábasis es un resorte Universal Tritado en todas las cometias grandes Cuentos populares Como El del patito feo De Hans Christian Andersen O Que se yo Que lo cuento La felicidad De Perón O de los hermanos queridos Se basa en la transformación Del desvalido En el personaje triunfante De acuerdo con la metábasis El protagonista Empieza mal Y acaba bien Y el antagonista Y el antagonista Que empieza bien Y acaba Aplausos Aplausos Como modelo de vivienda En el audiovisual Generalmente En films De género Fantástico Y El error Yo la verdad Es que he estado de vacaciones Y en función No me lo podía hacer Si la queréis Está en el diccionario Y es fantasía Aplausos 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 Personaje vampírico Personaje ambiguo Que necesita la energía De los otros Para poder vivir Es un vampiro Desde el punto de vista Psicológico El que absorbe La energía De sus semejantes Es el caso De una mujer madura Con un amante joven A quien pueda acabar Matando Como Norman Desmond En el crepúsculo De los dioses Aplausos 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 Hem tingut En dramatitzar Les paraules La Vicky Hernández Tens la invitada Personaje vampírico Que se ha usado En Carlos Aplausos 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 Muchas gracias Y en el rodaje Me lo pasé Fantásticamente bien ¿Quieres que te diga? Aplausos 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 Gracias.